Tumaco Que se les pague y que se les dé por estudiar y que se les dé educación académica, educación técnica y al mismo tiempo que se les ayude con recursos de emprendimiento. ¿Por qué no se hizo en esos ocho años? Seguramente no alcanzamos, no había los medios de hoy, seguramente no caímos en cuenta, pero sí les digo una cosa, a los colombianos hay que quererlos como a los hijos. Uno siempre quiere que los hijos sean mejor que uno y yo quiero que el futuro de Tumaco, del Pacífico, de todas estas comunidades, de sus jóvenes, sea mucho mejor que lo que han vivido hasta hoy. Por eso emprenderemos esa lucha al lado del doctor Carlos, este gran candidato a la gobernación de Nariño y de nuestros candidatos al Consejo. Gracias querida comunidad.